Volvemos al Prado que nos trae Emi Wigman ahora. ¿Cómo estás Rosario? Bueno, una expo Prado que a esta hora empieza a quedar un poquito más tranquila, ya algo detallaba Juan Carlos Selsa con la previa del partido en algunos minutos de Uruguay que va a estar afrentando a Chile. Pero estamos en alguno de los lugares, un clásico recorrido, ahí ya van a ver con las imágenes de Richard Galin, bueno, donde descansa el distinto ganado que viene a competir, por ejemplo, donde estamos por ejemplo ahí, gente de la Valleja, Valle del Laurel, es esta cabaña que bueno, vienen con los, en este caso toros, están viendo en imágenes, bueno, que ya están prontos para descansar. Acá por ejemplo, desde la producción me dicen que acaricie, pero hay unas advertencias que dicen que no hay que tocar los animales por seguridad nuestra y por seguridad de ellos. Pero voy a aprovechar a contarles un poco, por ejemplo, de lo que es Plaza Prado, un clásico también que muchos vienen a bailar, por ejemplo, ayer estuvo la apertura con Luana, la princesita, dicen por ejemplo que estaba por allí nuestro coordinador Martín Ribeiro, y hoy por ejemplo se destaca Sonido Caracol, más tarde también va a estar el grupo Ágata, desde Arctigas, bueno, brindando su espectáculo. Pero recordemos, Rosario Miguel, el costo de las entradas para lo que son las entradas generales, de lunes a viernes tienen un costo de 300 pesos si se sacan por la web, y 350 pesos si se sacan aquí en el predio. En tanto que para mañana sábado y el domingo va a tener un costo de 350 pesos por la web, y 400 pesos si se saca aquí a la boletería, los menores de 10 años ingresan gratis, y los mayores de 65, lunes y martes, vienen a un costo de 230 pesos. Pero hoy voy a preguntar cómo se trabaja, buenos días, buenas tardes, o buenas noches, se podría decir ya, estamos en vivo para BTV Noticias, ¿de dónde viene? De Tacuarembó. Tacuarembó. Bueno, ¿cómo se trabaja? ¿Cuál es el proceso que se hace aquí ya con los animales? Y bueno, nosotros en el caso nuestro, desde terneros, desde terneros al pie de la madre, bueno, empezamos a enseñar a comer ración, a comer fardo, aquel fardo que ustedes pueden ver allá junto con las huesas de ración. ¿El sistema de la aspiradora que vi que andabas por allá? Ah, es una aspiradora para ir secándolo. Es el proceso de secado, donde con aire caliente, con mucha fuerza, se va expulsando todo el agua hacia adelante. Es un trabajo manual, muy sencillo, práctico, pero para, más que nada, para secar. ¿Y te quedás hasta el final, hasta el próximo 17? Sí, sí, sí. Sí, en mi caso vine yo solo, porque yo trabajo en el campo junto a mi familia, es un trabajo en equipo, familiar, pero en este caso vengo yo solo con los animales a cuidarlos. Bueno, un saludo para toda la gente de Tacuarembó. Bueno, un saludo grande a la gente de Tacuarembó y a mi familia, si me está viendo. Bueno, muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por la cobertura. Gracias. Bueno, así ven lo que se está viviendo, pero seguime, Richi, por acá. Vamos a conocer un poco más también otras opiniones o otras cabañas. Buenas noches, estamos en vivo para BTV Noticias. Acá, el hombre, ¿de dónde viene? Ando caminando, de Arrocha vengo. Del departamento de Arrocha. Lo vamos a seguir, lo vamos a seguir, lo acompañamos. ¿Cómo es el proceso? ¿Para dónde va ahora? ¿Para dónde van ahora? ¿Cómo se continúa el proceso durante la noche? ¿Cuándo queda más tranquilo todo? Con el ganado. Y el resto de la noche. ¿Se queda cuidando acá? Sí, sí. Bueno, y la gente de Arrocha, ¿todo bien? Todo bien. ¿La gente de Montevideo aprende de este tipo de experiencias? Porque obviamente el montevideo mucho de campo no conoce la realidad. Y bueno, alguien aprenderá de eso. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bien, Rosario, Miguel, como ven, bastante tranquilo a esta hora de la tardecita noche, ya aquí en la Expo Prado. Recuerden que hasta el 17, bueno, van a poder venir a visitar, a conocer. Hablo del interior Montevideo con propiedad. Soy del interior, no es nada, no es nada contra esa división interior Montevideo. Bueno, pero para conocer un poco más, obviamente, la gente de la capital tiene esta gran oportunidad para ver cómo se trabaja día a día en el interior del país. Muy bien, para hacer un informe Capicúa, le digo, hasta dentro de un rato, hasta mañana, hasta el lunes, Emiliano. Gracias. Hasta el lunes, chao.